No, lo siento pero no. 40 minutos. El único que puede hacer un compañero es un policía de tránsito. Ustedes son cuadrantes. Que por cierto, nomás creo que lo único que pueden pedir es teula y taqueta apropiada a la moto. No pueden pedir licencia. Usted me acaba de pedir la licencia. Y el policía de tránsito me tiene que coger a mí en la infracción. Si, le muestro la licencia. Tranquilo. ¿Y se la muestra ahí? Pues que para la moto, si el tránsito viene y la moto está quieta porque me va a pedir licencia. Ustedes me acabaron de parar. ¿Y fue responsable de que lo cogí transitando? Sí, fue responsable de que me cogí transitando. ¿Y fue responsable de que le llame al documento donde le puedo hacer yo a tránsito y pasárselo a tránsito? Sí. ¿Y el comparendo que me va a hacer es por? Usted venía transitando. Usted me dijo que me va a hacer un comparendo por. ¿Va a hacer la cámara? No, ¿por qué me va a hacer un comparendo? Ya viene de compañero de tránsito. ¿Por qué me va a hacer un comparendo? Usted me dijo ahorita que me va a hacer un comparendo ahorita. No, pues yo no estoy grabando. ¿Usted me va a ir manejando? Sí, venía manejando. Cuando hacen planes acá vecino de nosotros, de la policía, siempre lo hacen debajo de la cámara de la policía para que no pase esto. Ya viene el comparendo de tránsito. ¿Ahí está la cámara? ¿A dónde? Ahí está. ¿Cuál? Ahí está. Yo no veo ninguna cámara. Ya hay 20 euros de cuatro.